La zona que llame Bernitz, el discurso no va a ser diferente. El sector en su conjunto está planteando una solución para mañana de un problema muy grave dentro de los principales sectores ganaderos, pero por supuesto también dentro de los principales sectores económicos de este país. No vale nada decir que la agricultura y la ganadería de este país representan más del 10% del PIB cuando luego de un plumazo, y creemos nosotros con cierta inseguridad jurídica para seguir trabajando, pues de un plumazo se da pues casi el fin a una buena parte del sector de porfino. El Ministerio de Industria posiblemente por desconocimiento se puede olvidar que los cerdos generan residuos o subproductos, como nosotros le solemos llamar, pero lo que lamentamos es que el Ministerio de Agricultura, con un ministro que presume de saber, no hubiera informado previamente al Ministerio de Industria de la decisión tan errónea en términos económicos que están cometiendo. Y mañana queremos de forma inmediata una solución, porque insisto, a los cerdos no se les puede poner un grifo para taparles sus necesidades, las hacen todos los días y a todas las horas, y eso hay que gestionarlo. El señor Cañete lo sabe, seguramente el ministro de Industria no, pues que se pongan de acuerdo y rápidamente una solución.